¿Cómo está ahí abajo, che? ¿Está bien? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, no ¿Te gusta? Sí, no Si tú me pides no la nombres más Cierro los ojos, es otra mujer Mirándote no paro de pensar Que para imaginarme a ella estés Si tú me pides no la nombres más Cierro los ojos, es otra mujer Mirándote no paro de pensar Que para imaginarme a ella estés Si intento no pensar Que te apareces sin querer Involuntariamente compararte Con otra mujer Y si quieres conversar Sabes que siempre yo estaré Solo me queda disfrutar de este momento esta vez ¿Cómo olvidarme de tu piel? ¿Cómo decirte que extrañé? ¿Cómo pedirte un poco más? Si soy tan débil frente a ti ¿Cómo olvidarme adentro voy? Si frente a ti Si frente a vos yo soy así Provincitamente compararte con otra mujer Si quieres conversar Sabes que siempre yo estaré Solo me queda disfrutar de este momento esta vez Si hay algo que yo sé, quiero que seas muy feliz Y si hables mami, alguna vez tuvimos algo Siento que hoy llego a sufrir A sufrir A sufrir A sufrir Hoy quince ver con tus ojos Para entender tanto mal y rencor Como olvidarme de pronto De las historias que cuentan de vos Hoy no sé Hoy no sé Qué sería de mí Si hubieras estado ahí No más, no más, no más Nunca más, no más Nunca más No más, no más, no más Nunca más, no más Nunca más Que no hay silencios, me sobran palabras Ya no hay más silencios, te corre la cara Todo está en superficie Todo hasta mi protesta por más Si fuera así Todo el ayer Habría gente golpeando fuerte No más, no más, no más Nunca más, no más Nunca más Siete años que no pude ver Sin embargo la historia por otro la sé muy bien No taparla aunque duela mostrar No taparla aunque duela mostrar la verdad Si volver y contagiar el deber de que no vuelva más Que no vuelva a no, no más Nunca más, no más Nunca más, no más Cuando con fe y cariño mi gente cambié Nunca más No más La suerte Sin mis amigos No dejar yo a cantar No más Nunca más Nunca más No más Chau, chicos Muchísimas gracias, loco Chau, loco Chau